Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Fue victoria Bolsos, fue victoria de Nacional 4-1 finalmente con ese gol Allí ya sobre el tercer minuto de descuento Gol en contra de Perl Que había entrado en el segundo tiempo Y que bueno, tiene la fatalidad Es a un centro de Évere por la derecha Y Perl se la lleva por delante Allí en el área chica Y termina decretando el gol de Plaza Colonia Que la verdad no había llegado en todo el partido No había llegado en todo el partido Había insinuado allí Creciendo en algo en el segundo tiempo Por lo menos en el dominio de la pelota Pero que en cuanto a chance de gol Patear al arco prácticamente no había tenido chances Pero bueno, el 4-1 creo que termina siendo justo Con el dominio que mostró Nacional De principio a fin Fue bastante más que este conjunto de Plaza Colonia Algo muy distinto a lo que habíamos visto allí en Colonia Otra realidad, otro Nacional Un Nacional en construcción con otro técnico Y con un Plaza Colonia Que aprovechó sobre todo la velocidad De sus delanteros en aquella ocasión Hoy lo vi a Nacional mucho mejor parado Vi a un Nacional escalonando mucho mejor Sobre todo a Évere Que es la gran figura que tiene este conjunto de Plaza Colonia Y con el cual teníamos que tener El mayor de los cuidados Y creo que termina cimentando este triunfo desde allí Desde el orden Desde la movilidad que hoy apareció En otros partidos no En otros partidos habíamos criticado El tema de ser un equipo estático Anunciado, sin sorpresa Y bueno, yo creo que hoy Desde los pies de Zavala Delguera Por momentos Jonathan Rodríguez Que hoy estuvo mucho más fino también A la hora de entregar la pelota en corto Noguera que no se desesperó Cuando tuvo la pelota en los pies Tocó en corto O tocó con Rochet El que sí tenía de repente Más licencia para arriegar Boca Negra desde el fondo Siempre arriegando también con los pases Y metiendo dos, tres, cuatro Buenas pelotas en largo Pero también en corto Buscando pases entre línea Y después el juego por afuera Dotando el juego por afuera A Nacional A Cándido bien abierto Y por el otro lado Federico Martínez Siempre teniendo dos buenos Dos jugadores Sí, buenos jugadores también Bien abierto contra la raya Para ofrecerse Y bueno Y de nueve Allí Damiani Para Para de alguna manera Justificar la La titularidad ¿No? De los minutos que ya le había tocado Entrar Justificando hoy la titularidad Y yo creo que hoy tuvo Un muy buen desempeño también Hasta que le tocó salir por Por el colo Ramírez Por eso Creo que la victoria de Nacional Fue totalmente justificada Ya desde el primer tiempo Un primer tiempo Donde ya Nacional se mostró Bastante mejor que Plaza Colonia Que encuentra ese gol A los 22 minutos Después que había tenido Ya algunas chances Allí con Con Damiani Al principio del partido Una pelota por izquierda Con un cándido Que insisto Lo decía durante el partido Siempre bien abierto por izquierda Con pierna izquierda Para desbordar En los primeros minutos Ya empezó a mostrar Que Nacional tenía otra apertura Y que tenía la capacidad De desborde por izquierda Lo que nos había faltado En muchos de los partidos anteriores Por no decir en casi todos Porque probamos allí Con varios jugadores Que no funcionó el desborde Nacional era un equipo Que terminaba en un embudo Y en el juego por adentro Hoy tuvo un equipo Que pudo abrir la cancha Y mucho tuvo que ver Esa posición de cándido El ponerlo allí Y hacía varios partidos Que veníamos reclamando La posibilidad de que cándido Pudiera jugar así Después Como todos Son jugadores Pueden tener buenos Malos partidos Pero creo que le ofrece Al equipo colectivamente Esto que demostró hoy La apertura El tener una pierna izquierda Bueno Al principio del partido Desbordó Levantó un centro Tuvo una allí Damiani Para anticipar Al defensa de pierna izquierda Tirándose al piso Y la pelota la sacó El arquero Silva Contra el primer palo Después hay una jugada De Zavala también Allí medio que Nacional Se la lleva A prepo por izquierda En Zavala llega algo Exigido para definir Y después viene el gol Había habido un gol anulado A Federico Martínez Para mí mal anulado Una falta que para mí No existió Son de esos Contactos Que en la mitad de la cancha No se cobran Y que dentro del área Parece que sí Y bueno Terminó Anulando lo que había sido El gol de Chile Allí de Federico Martínez Pero el gol Viene una jugada Por derecha Una pelota que cae en el área Que encuentra Zavala Allí en el corazón del área De espalda al arco Y que lo ve todo A Jonathan Rodríguez Afuera del área Esperando Para que se la pase Y rematar Y así hizo La pelota le llegó picando Remató de empeine La pelota Contra el segundo palo Un golazo de Nacional Golazo de Jonathan Rodríguez Para nosotros Jugador BBVA Esta noche Y ponía a ganar 1 a 0 A Nacional Después del gol Nacional siguió insistiendo Estuvo más cerca Del segundo Que Plaza Colonia Del empate Insisto Con un doble 5 Hoy conformado Distinto Con un doble 5 Hoy con la presencia Delguera Que fue de menos a más En el partido Y en ese primer tiempo Delguera Que las primeras dos pelotas Que quiso controlarle Quedaron largas Y que es normal Y que es natural Pero que después Se fue soltando Y después comenzó A arriesgar un poquito más En las primeras pelotas Que pudo tener contacto Y bueno Intentó tocar en corto Como para no fallar Para no perderla Y después se fue soltando Y después ya La recibía de espalda Y giraba En ese giro notable Que tiene Que parece que no va a perder La pelota nunca Para quedar de frente Y correr la cancha Y tratar de asociarse Con Zavala Y allí comenzó A aparecer Un circuito por adentro Entre Zavala El propio Elguera El propio Cándido Ofreciéndose por afuera Damián y bajándola a buscar Yo creo que eso Me pareció interesante Hoy en el juego de Nacional Más allá de que El rival Te pueda permitir o no Creo que la intención Es válida Y hoy De la intención Pasó al hecho Y el hecho es que A Nacional le salió Le terminó saliendo Ese circuito por adentro Que después Rápidamente se convertía En algún pase Bien abierto para afuera Donde permanentemente Estaban Cándido Y Martínez O el propio Lozano Bien abierto por derecha Para recibir Para que a partir de ahí La pelota termine en el área Yo creo que lo que le faltó A Nacional por ahí En ese primer tiempo Es mayor precisión En el último pase O en el último centro Como para así De repente Desde la superioridad En lo colectivo Transformarla En jugada clara de gol Con Damiani dentro del área O con O con la presencia De Martínez Que hizo permanentemente La diagonal de afuera Hacia adentro Creo que ahí De repente a Nacional Le faltó más claridad A la hora de culminar La jugada Pero el dominio En lo futbolístico En lo táctico Y en la presencia Del equipo En cancha rival Lo tuvo plenamente Nacional En ese primer tiempo Que se fue ganando 1 a 0 Para el segundo tiempo Sin cambio Nacional Y yo creo que acá Tiene la gran virtud Despegar a los 2 minutos Ya cuando La incertidumbre Estaba en que Iba a plantear Plaza Colonia Para tratar de salir A buscar el empate A los 2 minutos Viene esa jugada Donde Primero es un pase Que intenta hacer Zavala Que no le sale Y después Nacional Sale a presionar Allí con Zavala Con el propio Lozano Y Lozano se hace De la pelota Remata la pelota Rebota y se mete Contra el primer palo Al arquero Silva Y pone el segundo gol Que daba la sensación De partido liquidado Pero que faltaba mucho Todavía ¿No? Y es fútbol Y puede pasar cualquier cosa Si ese gol En contra de Per Aislado Ocurría faltando 15 minutos Y el partido Estaba 2 a 0 Seguramente El final del partido Hubiese sido otro Pero la realidad Es que Nacional Se puso a ganar 2 a 0 Y daba la sensación De que Por la superioridad Que había mostrado El partido Estaba liquidado En ese segundo tiempo Nacional encuentra El tercero Con un penal a Damiani Sobre los 15 minutos Es el penal Una jugada Por derecha Que la pelota le viene a Damiani Hace un sombrerito Lo terminan bajando En el área El VAR Termina confirmando El penal Que no cobraba Matonte Que no cobraba Matonte Pero el VAR Termina decretando El penal Que después remata Muy bien Martínez Y lo convierte en gol Pelota contra el palo fuerte A la derecha Del palo A la derecha del arquero Palo izquierdo Para Martínez Y ponía el tercer gol Y ponía el tercer gol nacional Enseguida los cambios Guti se dio cuenta Que el partido Ya estaba cerrado Ya estaba liquidado Y que era un partido Para de repente Darle minutos A otros jugadores Que saltaran desde el banco Se vino Fagundes Por Cándido Que estaba jugando Allí por extremo Por izquierda El Colo Ramírez Por Damiani Y Chagas En sus primeros minutos Desde la vuelta De la Copa del Mundo Por Martínez Jugando en una posición Allí De extremo De puntero Volante por derecha Interesante lo de Chagas Hoy los minutos que jugó Me gustó Me pareció que Que le dio una dinámica Muy buena Allí por el carril derecho Seguro con la pelota Cuando tuvo que ir por afuera Fue por afuera Cuando no tenía por ahí El carril despejado Intentó conectar por adentro Me gustaron los minutos De Rodrigo En la primera de Nacional Que creo que Es un jugador Para que Para que tenga más minutos En este equipo Además que te puede jugar ahí Te puede jugar de lateral Te puede jugar en la mitad de la cancha Es un jugador que Que le tenemos que echar mano también Nacional siguió Siguió dominando el partido Siguió dominando el juego Ya quizás Sin tantas chances claras de gol Pero Como en ese primer tiempo Desde la postura del equipo Daba la sensación Que el partido estaba controlado Plaza Colonia No nos pateaba el arco A los 30 minutos El ingreso de Perk Por Noguera Y Montiel Por Jonathan Rodríguez Jonathan Rodríguez Que había sido molestado recién El ingreso de Perk Que prácticamente Había tenido muy pocos minutos En la primera de Nacional Y a los 40 minutos Viene El cuarto gol de Nacional Que es en contra Que es una pelota Que Boca Negra Otra vez ¿No? Saliendo muy bien del fondo Arriesgando con la pelota Salteando línea Con un pase hacia la punta izquierda Para un Almeida Que debordó Pisó el área Una vez más Un Almeida Que tuvo un desgaste tremendo Lo queremos destacar Lo queremos destacar también Porque a mí me gustaron Los dos laterales Lozano me encantó Estuvo en el podio Pero Almeida por izquierda Impresionante también En el desgaste Del ida y vuelta Cumpliendo con creces Dada la expectativa Que teníamos ¿No? De la inclusión De la inclusión de Almeida Y de la decisión De Guti De ponerlo hoy Allí sobre el lateral Almeida El centro Paralelo al arco Encontró allí A Olivera Cerca de la línea Que terminó empujándose La pelota Dentro de su propio arco Y encontró El cuarto gol Nacional El partido se cerró Con ese descuento Que decíamos De Perg Para un resultado Que terminó Decorando De 4 a 1 Pero una superioridad Bárbara de Nacional En una noche Muy emotiva Que arrancó Con ese homenaje Con la familia En la mitad de la cancha La familia Del expresidente José Fuentes Que después se transformó En ese muy emotivo Minuto de silencio Con las luces apagadas Y esa luz al cielo Y que terminó Explotando En aplauso cerrado Para lo que vino después Que fue La respuesta Del equipo en cancha ¿No? Qué mejor homenaje Para nuestro querido presidente Que bueno Que la postura Que tuvo Nacional En cancha La actitud Para salir a comerse A Plaza Colonia Y terminar goleándolo Por 4 a 1 Tres puntos importantes Para quedar a dos De vuelta en la anual Para pensar en lo que viene Que son tres partidos Donde Nacional Puede perfectamente Sacar los nueve puntos Porque juega con Racing En el estadio Y después cierra Con Fénix y Cerrales Por aquí de local En el parque Donde se ha hecho muy fuerte Y donde De hacer los nueve puntos Hay muchas chances De que podamos Dormir de cara a clausura Primeros en la anual Voy contigo Gustavo Y vuelvo para cerrar El BBVA Se lo terminó Quedando Jonathan Rodríguez De muy buen partido No solo En la entrega Que eso siempre lo destacamos Y siempre Lo brinda en la cancha Nunca te deja pie con eso Si no hoy Creo que mucho más prolijo También a la hora De entregar la pelota Pero por sobre todo El partido táctico Que hizo Hoy le tocó Por ahí ser mucho más El torito Que lo que venía Haciendo propio Jonathan Rodríguez ¿No? Porque con la presencia Del Guera Que fue el que rompió Hacia adelante Jonathan quedó Mucho más posicional Más atento a los relevos Y creo que esa labor La hizo notable En el primer tiempo En el segundo tiempo También hasta que le tocó salir Hay un muy buen partido táctico De Jonathan Rodríguez Que hoy me gustó Mucho más ordenado Y por eso creo que se terminó Llevando el jugador BBVA Además del gol ¿No? El primer gol que abre el partido Con un muy buen remate Afuera del área Después El jugador con Que más metió El voucher delense Lo terminamos dando Lo sano ¿No? Un jugador Que hoy hizo Un muy buen partido Por derecha Que aprovechó Cada uno de los espacios Que le dejó En ese primer tiempo Ramírez Y sus diagonales Hacia el área Él permanentemente Pasó la mitad de la cancha Para ofrecerse allí Como tiene que hacer Un lateral ¿No? Llegando siempre A zona final Por ahí algo deficitario En los centros Pero bueno Eso es algo que Nacional tiene que mejorar En colectivo ¿No? Los centros Los centros del área Si Nacional lo mejora Yo creo que con un 9 Como Damiani Vamos a A encontrar una herramienta Más como para poder Llegar al gol Pero bueno El voucher deledense Lo terminamos dando A Lozano Y el jugador de más entrega El que más entregó Camilo Cándido Camilo Cándido Jugando en esa posición Más adelantada Creo que le brindó Mucho más En lo colectivo Al equipo Creo que encontramos Ahí una herramienta Importante para algo Que nos faltó Durante mucho tiempo Y que nos faltaba Hasta el día de hoy Que era esa apertura Por la izquierda Con pierna izquierda Cuando tanto hablamos De que al mercado Tenemos que salir A buscar un puntero Con pierna izquierda Bueno Cándido Mientras no esté ese puntero Hoy mostró Que puede llegar a ser Una herramienta importante En ese sentido Y creo que Que es una de las cosas Que en el análisis Me llevo de lo positivo ¿No? La apertura de Nacional Que tuvo hoy Por las bandas Que hacía tiempo Que no la veía Y la fluidez Por adentro Que mucho tuvo que ver Ese cambio de Helguera La posición de Jonathan Rodríguez Y la libertad ahí De romper Delguera Que con el correr De los minutos Fue de menos a más Como para tratar De asociarse Y llegar Con la pelota Tanto por adentro Como por afuera Yo creo que si hoy Zavala hubiese estado Más fino En la última pelota En el último toque Y yo creo que hubiese Tenido Nacional Muchas más chances De gol De las que tuvo Y quizás el resultado Hubiese sido más amplio Pero bueno Ganó Nacional Que es lo que a todos Nos importa Nos vamos contentos Con la victoria Con ese lindo homenaje Que se le hizo A José Fuentes En el inicio Y que ya lo decía Anteriormente en el comentario Y bueno Ahora la espera De lo que pasará El domingo En el Estadio Centenario Frente a Racing Donde Nacional Deberá ganar Y esperar Esperar que pase Con Peñarol Que viene solo a dos puntos Solo dos puntos arriba Y que ojalá Tropiece el fin de semana Para llegar A la punta del anual Que lo que hace rato Venimos buscando Y que lo que Se puede dar Este fin de semana Porque Nacional Quedó solo a dos puntos Yo me despido Nos reencontramos Mañana En los programas Quedan ahora Con todo el postpartido Con la opinión del hincha Con sus audios Después Los programas Que vendrán Mañana Pasado En la En la 1010 Y después El domingo Si con la transmisión De lo que será Racing Nacional Allí en el Estadio Centenario Que tengan muy buena semana Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor